El Ayuntamiento de Lucena volverá a sacar a licitación el contrato de mantenimiento, reparación y conservación del casi centenario reloj de la Plaza Nueva después de que el concurso público convocado para ello quedase desierto en primera instancia al no presentarse ninguna oferta. El edil de obras y servicios operativos César del Espino ha señalado que varias empresas contactaron con el Ayuntamiento para interesarse pero finalmente ninguna de ellas se ha presentado a concurso. Del Espino justificó la decisión de sacar a concurso este servicio en lugar de mantener la contratación directa con una empresa local indicando que el Ayuntamiento tiene que abrir los contratos a quien se pueda presentar. Pues en que estamos contactando ya con algunas empresas empezando por las que nos llamaron para interesarse para ver por qué no se han presentado, para saber dónde, si es que hay un fallo, si es que lo hay, porque digo que a una licitación nadie está obligado a presentarse, cabe la posibilidad de que no esté nadie interesado, eso es también una opción. Pues saber si hay algún problema en el pliego, si técnicamente se ha dicho una cosa que no sea viable o es un problema exclusivamente económico, habrá que revisarlo en función de lo que nos informen, pues ya lo iremos viendo y volveremos evidentemente a sacar el pliego, porque este Ayuntamiento lo que tiene que hacer, en todas cosas porque es nuestra obligación legal hacerlo, abrir los contratos a cualquiera que se pueda presentar. No podemos estar concatenando eternamente contratos con un mismo suministrador sin que medie de por medio una licitación. Respecto a las críticas formuladas a esta licitación por Ciudadanos que acusó al equipo de Gobierno de no anticiparse a la finalización del contrato actual que venció en abril y establecer un precio muy por debajo de otras contrataciones de este tipo, Del Espino se limitó a indicar que los precios son determinados por los jefes de servicios siguiendo criterios legalmente establecidos. Además, Del Espino ha negado que Ciudadanos se pusiese en contacto con él para esta cuestión. Bueno, yo no calculo los precios. Yo sí reconozco que en este caso el pliego lo he hecho yo, pero la parte económica no la hago yo. La hacen los jefes del servicio, tanto el jefe de servicios operativos como jefe de contratación, que son los que calculan, no sé con qué criterios, me imagino que los criterios legalmente establecidos, la hora y los precios de la hora, según el operario. Ha salido esa cantidad, pues yo qué sé, ellos sabrán por qué ha salido esa cantidad, ¿no? Lo que es el pliego técnico sí lo he hecho yo y, bueno, si hay alguien que me diga dónde está el fallo, pues yo lo modifico, no hay ningún problema. Vamos, lo hice yo porque antes le he manifestado que me interesaba mucho este tipo de cuestiones y por eso me involucré mucho. Lo revisaron evidentemente los técnicos y lo vieron correcto, hicieron cuatro matizaciones y salió adelante. Yo no sé exactamente, no he escuchado ni leído las declaraciones de Ciudadanos. Si dijeron que ya me había, si lo que han dicho, que no sé si lo he entendido yo bien por tu parte, es que me habían transmitido a mí que ya salía el pliego barato, eso no es cierto. Eso no es cierto porque a mí ellos no, yo no me he entrevistado con ellos cuando salió el pliego, desde que salió el pliego. El que sí me manifestó a mí que lo veía barato era el actual adjudicatario. Digo, bueno, pero bueno, barato. Tengamos en cuenta una cosa, estos trabajos son carísimos. O sea, lo que es barato, no vayan a crecer Ciudadanos de a pie, que es una ganga, que son trabajos carísimos. El precio ahora sale bastante caro. Cabe recordar que este primer pliego fallido incluía un precio de licitación a la baja de 4.072 euros al año, IVA incluido y dos años de contrato.